Para muchos la vuelta al trabajo es un problema, no nos sentimos a gusto, no queremos volver a la oficina, estamos muy bien acostumbrados a esas semanas de vacaciones o no queremos volver a ver a esa gente que nos hacía la vida imposible antes de empezar vacaciones o ese trabajo que tampoco nos hacía sentir satisfechos. Vengo a traerte hoy un vídeo que espero que te guste, un poco en tono de humor, pero que creo que refleja muy bien la sensación de mucha gente. Este vídeo fue creado por la televisión belga, sobre todo como crítica o humor a lo que era la vuelta a la normalidad de la pandemia. Así que te animo a que te quedes vendo este vídeo que he puesto aquí para ti y que lo disfrutes, no es muy largo, es un minuto y medio, pero creo que es brillante. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y recuerda, síguenos. Lo sé, compañero. Ah, bueno, bueno, bueno. Hola, hola, yo, hola, je me lo ve, a todos. Hola, 친 wala, hola. Dale, bailando. Dale, bailando. Hola, bailando. ie est un pocoola. Yo también soy un poco zenu, pero vamos a hacer cosas de todas las cosas, vamos a hacer spreadsheets, vamos a hablar sobre las cifras de kwartaal. Yo también tengo que ir, porque tenemos el nuevo tema de la Corte de W.O. y el nuevo tema de la Corte de W.O. ¡Vale, sí! ¿Quién quiere hacer una buena taza de café? He. He, die komt straks wel terug. Dag Marie. Dag Marie. Dag Marie. En hoe was het? Superleuk. Kijk ik heb het vergadernapport mogen uittypen. Amai, heb jij dat gemaakt? Ja. Steve heeft wel een ongelukje gehad. Kijk. ¡Gracias!